Pues muy buenos somos banditas de la Grifolandia 420, ya se las habanas, yo soy su tío Jairo Cortez y para todos los suscriptores del canal Jairo Cortez Youtube, me encuentro aquí con los raperos bandita los nuevos raperos, los nuevos talentos que van para arriba bandita, me encuentro con los raperos de Hey yo, what up kids, mi nombre es Celia Larkon desde Juarez City, estamos aquí de visita en Ciudad de Mex Saludos a todos los Grifolandia homies, al canal de Jairo, lo que están apoyando Respect Machin, pueden topar mi trabajo, mis proyectos, todo lo que ando armando ahí en Youtube, en Spotify, en Instagram, en mi página de Face y todo ese pedo como Tali Alarkon, T-A-L-I Latina Alarkon y es Crack & Family, con los de Juarez City, let's go Ahí está bandita, la bandita de Juarez, sigan las páginas bandita porque si no siguen las páginas no se van a enterar como quieres saber de todos los proyectos que hay, los tienes que seguir carnal los oyes te gustan, adelante cabrón, aquí está la difusión para todos ustedes y no nomás de Juarez wey, tenemos también de Julio Cano y acá tenemos a mi Juarez yo, 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 es el gueto, es el más agrio de la zona agria he traído ahora culiche, nigga, a ver si me quieres seguir con las redes acá, Facebook, Michael Tarantino Facebook, Zona Agria Instagram, zona-bajoagria Instagram, elguetos.zonaagria y aquí andamos acá con mi carnalito andamos agarrando un furono, lo estamos disfrutando andamos con el Tali andamos con el nigga y ya se la saben, dale like comparte, inscríbete y ya te queda, que escucho a mis buenos humos let's go, ok ok, vamos a, con la buena banda rapera